Bueno, estamos aquí, en lo que Barbie se cambia. Nosotros vamos a explorar el área. Ahí está Angélica, en su celular. Y Barbie se va a cambiar ahora porque vamos a grabar unas cosas y vamos a tirar unos videos para OnlyFans. Ahí tenemos a Barbie. Barbie, ¿qué tiene? Te están ligando de allá, mira. Hay un trabajador que te está ligando de ahí. Pues yo no sé cómo me voy a vestir porque... ¿Pero qué te vas a vestir de qué? Ponte un gistro y ya. Pues, ¿cómo me voy a quitar la de esto? Si, allá hay gente. Pues, exacto. Te pones ahí y ya. La están ligando a Barbie de allá, a los trabajadores, constructores. Y Barbie está... Ya tú sabes. Mira, no me cierres la puerta en la cara. Bueno, estamos aquí en Ponce. Esto es Ponce Corillo. Estamos aquí. En la casa. Estamos aquí grabando para Only. Y Barbie se dio cuenta que había una jeringuilla en el piso. ¿Qué es eso? No toques. Wow, una jeringuilla. No toques. Cuidado. Barbie, que tú viniste en chancleta para acá. Ahí estoy viendo. Ay, señor. Los tecatos, por favor, cuando se vayan a meter su dosis, no dejen eso tirado, por favor. No sean puerco. ¿Qué Barbie dice que no sean puerco? No, no, no. No, no, no. Dale. Ahí está Angélica. Barbie dice que si se van a drogar, que no voten las cosas por ahí. Así que ya saben. Bueno, Corillo, nos fuimos del lugar porque había muchas jeringuillas en el piso, había mucha gente mirando nebulosa. Ya tú sabes. Es el problema de grabar afuera en la calle. Por eso mismo es que estoy creando un estudio de video que ya pronto lo van a ver. Está en plena construcción, un estudio de video donde vamos a poder crear contenido sin tener que salir a la calle. Dale, Barbie guía. Tenemos a Barbie guiando en las calles de Ponce. ¿Acá? Sí, dale a la derecha. Ahí está. Ahí tenemos a Angélica de Copilota, que está asustada. Ya tú sabes, estamos por las calles de Ponce, en la casa. Acabamos de venir a comer la plaza y encontramos la mesa. Pero el único detalle es que en cada mesa solamente pueden comer dos personas. Y andamos tres personas. Entonces, Barbie Rican se tuvo que ir en una silla solita, en una mesa, a comer sola. Ahora la gente la va a mirar y va a decir, bendito, Barbie Rican está solita. Ay, pues mira, este era el momento de poderla acompañar a comer. Porque mira, yo estoy con Angélica. Aquí vamos a comer y Barbie Rican está solita en esa mesa. Así que ya ustedes saben, esas son las leyes. Voy a comer. Adiós. Ahí está Barbie Rican sola. Ahí yo voy a comer, mira, con ensalada de pulpo. Angélica va a comer un mofongo con pollo. ¿Y qué tú vas a comer? Barbie va a comer ajón blanco, habichuela con carne frita. Habichuelas, frijoles. ¿Está bueno? Adiós. Quédate sola. Estamos aquí. Mira, Barbie Rican está disimulando que está hablando por teléfono. Y son embustes. Ella no está hablando por teléfono nada. Mira, ella está disimulando que está con alguien en el teléfono. Y son embustes. Mira, ella no sabe cómo más disimular para aparentar que está hablando con alguien. Ahí está, Barbie Rican. La vieron sola y la quieren acompañar. Pobre Barbie. A ver a la cámara. Mira, ya se comió medio plato. ¿No quieres más? ¿Cómo se siente comer y que te piden foto? Mira, no vas a decir nada. ¿No vas a decir nada? Va a caer mal. Bueno, miren mi mesa cómo quedó. Limpia. Y miren la mesa de Barbie. Mira, Barbie. Que te están buscando allá para que limpies la mesa. Ahí está Barbie robándome los dulces. ¿Quién te autoriza a robarme esos dulces? Tengo hambre. Ah, cari, pelas. ¿Tienes hambre? Mira, me estás robando los dulces de aquí. Me tengo unos dulces de aquí, tío. Dale, pasa. No puedo. Dale, que te está esperando ahí un amiguito allí. Ay, no puedo. ¿Qué pasa? ¿Le tienes miedo? Mira, a Barbie le tiene miedo a las arañas. Ay, no. Ven, pasa. No, 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 no. Mátala. No, que yo no voy a matar a esa araña, bendito. Pobre araña, mira. Espanta. Pero, ¿cómo la va a espantar? Dale. Yo veo una cosa así y me muero. Ven. Dale, si no hace nada. Dale. Ay, güey, si me llega a abrir. No, dale, dale, avanza. Ay, no me metas la presión, mamá, la meta, por favor, porque... Dale. Échate para allá, échate para allá. Dale, dale, que esa araña, bendito, está ahí lo más tranquila. A choqueo horrible. No la mates. Dale. Pasa. Yo no vi al nieto. Ya lo vi. ¡Avanza! Ay, señor. Dale. ¿Qué fue? Bendito, se asustó la araña. Se salió para allá. ¿Dónde está arañita, arañita? Se fue la arañita. Adiós, arañita. Se fue, se fue. Ay, señor, estás bien boba. Le tienes miedo a la araña. ¿Y tú le tienes miedo a las arañas? Sí, ¿también? Ay, señor. Estas mujeres. Bueno, aquí tenemos a Barbie que tiene un nuevo look. Le vamos a presentar el nuevo look de Barbie. ¿Vas al cristal? Miren el fucking nuevo look de Barbie. Estamos en el otro día. Sabemos que no te gustan las arañas, pero cuéntanos por qué te hiciste ese color de pelo. ¿Qué estás comiendo? ¿Qué estás comiendo? ¿Ah? Mira, le queda bien, ¿verdad, Corillo? Ya, que estoy todo bien. ¿Le queda bien? Mira, ahí está Angélica también, con su pelo negro y... Mira, tiene hambre, comiendo porquería, ensuciando la guagua, la camioneta nueva. Ya tú sabes, pues, está bien. Ay, dale para atrás un poco. Es que no quepo, porque ese carro está como que bien junto ahí y no puedo entrar. Ojalá que Barbie no choque, porque ella es así como media jetarladita. Gracias. Ya, 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 ya. Ya, ya. ¡Abre! ¡Ay, Dios mío, señor! Estas mujeres no saben guiar. ¿Ya le metiste a la guagua? No, tú, yo no. Tú eres la que guías al garete que te pasa tan bebé y chocando por ahí. Miren todas las porquerías que Barbie tiene en la guagua. Ella tiene maquillaje, un montón de cosas. ¿Por qué yo de qué es? Aquí metí en la guagua. ¿Qué tienes aquí? Condones, tampones. ¿Qué tienes? Mira, ayúdame aquí, por favor. Bueno, ella quiere que yo la ayude y yo estoy acá atrás sentado. ¿Cómo tú quieres que yo te ayude? Pero no me puedes decir. No, no, no. Para eso existe la cámara. Mira, esa guagua tiene una cámara ahí que te dice para dónde vas y para dónde no vas. Ay, ya, nene. Estas cámaras, estas guaguas son inteligentes. Ella me está pidiendo ayuda. Pero te estoy diciendo porque aquí hay gente. Dale, avanza que hay gente esperando. Mira, hay gente acá esperando y hay gente acá. Pues, avanza. Avanza. Estás bien guapita. Dios mío, es que no es quemadita. Estoy buscando un jebo que le parta la cara, que le ponga la ley. Ahí sí que se atrevan porque ahí sí que es lo que es muy vos. Que le rompa la cara esa de guapita que tiene. Sí, que se atreva. Así que, si hay alguno, por favor, escríbela aquí en los comments. ¿Me da el pon? ¿Me da el pon? ¿Sabes a mí en la puerta? Diablo, estas mujeres se me pierden, señor. ¿Qué están? ¿Buscando machos por ahí o qué? Sí. Fui a sacar dinero en la TH un momento y ellas se pierden por ahí, señor. Bueno, estamos aquí de compra con Barbie y Angélica. Barbie está camuflajeada con su nuevo color de look. Nadie la reconoce ahora mismo. Bueno, te van a reconocer cuando te mires de espalda, pues ahí te reconocen. Cuando te mires de espalda. Pero por la peluca no te van a reconocer. Te van a reconocer por el booty. Con ese nuevo color. Así que, ya pronto vamos para el pecho a buscarle una pecera a la araña. Que tengo en casa para Barbie, que se la va a llevar. Ay, no, la araña. ¿No te gusta? Ay, diré quién soy. ¿Quién eres? Una pitufina. Es una pitufina. Aquí tenemos una pitufina en la casa. Miren. ¿Cuándo han visto una pitufina así? Ya tú sabes. Ahí está Angélica cogiendo las carnes. Ahí está. Aquí hay de todo tipo de carne. Aquí hay de todo tipo de carne. Mira. De todo tipo de carne. ¿Viste? Mira, está pescado ahí. Angélica es la chef oficial. Todas esas comidas sabrosas que ustedes ven es de Angélica. Pronto viene el canal de YouTube. Todavía no lo hemos hecho porque hemos estado muy ocupados trabajando. Pero pronto viene ese canal. Ah, el canal de Angélica. Aquí tenemos a Barbie que se está mudando. ¿Eh? ¿Cuándo te vas a mudar? Para... ¿Para allá? ¿Dónde te vas? ¡Uy! ¡Wow! ¿Qué llevas ahí? ¿Un muerto? ¡Ay, yo creo que sí! ¡Vaya! ¡Vaya para allá! ¿Cuántas filas de asientos tiene esta guagua? Una, dos, tres. ¡Vete para el carajo! Es una casa. Mira, si yo vivo, yo cocino y todo. Es una casa para ti. ¿Tú cocinas? ¿Dónde está la cocina? Atrás. ¿Atrás, por ahí? Sí, para mi solita. Chacho, mija. Está rankeada. Mira para allá. ¿Eh? ¿Viste? ¿Viste? ¿Viste o qué? ¿Viste ahí? ¿Viste ahí esto que tienes ahí? Esto es zapatitos que me dicen para el video. ¿Cerveza? No, aquí, agüita. Agüita. Saludable. Y maquillajito. Vamos a llevarlo para el café. Ah, pues muy bien. Mira para allá, tú no llegas ni ahí. Tienes que brincar. Pues dale, nos vemos.